Yo soy Omar Chaparro, de Chihuahua, y la vida es un viaje. Lo más importante es disfrutar el camino. A veces lo tienes que dejar todo atrás para reencontrarte con los tuyos. Soy actor, entretenedor y vivo en Los Ángeles desde hace dos años y medio con mi familia. ¡Miren quién llegó! ¡Marramente! Me siento como rey, como el rey llegando a su casa. ¡Emiliano! Hola. Bueno. Mi papá trabaja mucho, que no tenemos tanto tiempo para conectar. Pues te ve muy alejado, no nomás físicamente. No lo juzgues, trata de entenderlo. Sí, a lo mejor yo no, como dice mi esposa, yo no lo conozco, pero él tampoco me conoce a mí. Porque no me lo llevo dos o tres semanas, y qué mejor que sea en la moto. ¡Listo! Omar y Emiliano, dos semanas. ¿Qué puede salir mal? Una. Una. Dos. Tres. No le vas a decir a tu mamá. Ok. Quiero que conozca Emiliano todas las facetas de su papá. Estoy pensando que mi papá está loco, pero chistoso. ¡Emiliano, ya! ¿Qué? Vámonos ya, cámbiate. ¿Ya estás listo, Emiliano? ¿A dónde vamos? Ahora sí, no hay internet. Que saque su ira. Yo, tu abuelo de Chihuahua, te nombro a ti, Chihuahuense Distinguido. ¡Emiliano! Mi favorita cosa del viaje es que estoy aprendiendo un montón de papá. La verdad es que tengo muchas aventuras, pero ni yo me acordaba. Por eso vine, para recordarlas contigo. ¿Cuál es tu película favorita mía? La de Cuando te metes a un mar y cerca. ¿Y traigo un traje de baño amarillo? Sí. Ese es Eugenio Derbez, niño. ¡No! ¿Y a ese niño quién lo dejó entrar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!